muy pero muy buenas tardes bienvenidos fortuna divina hoy es veinticuatro de diciembre del año dos mil diecinueve estamos haciendo este programa el día de hoy para entregar todos nuestros mejores deseos nuestros mejores saludos para que pasen una navidad bien bonita el día de ayer hicimos un programa en donde recomendamos varias actividades para la limpieza de la casa para vestir nuestra mesa para la cena de navidad tiene un una información muy importante para recoger y para hacer que los milagros sucedan en nuestra vida en nuestra familia las personas que nacen un día como hoy veinticuatro de diciembre disfrutan de la compañía del amado arcángel del amor divino el arcángel chamón el arcángel que ve a dios así es eso es lo que significa el arcángel chamón el que ve a dios y se necesita tener muchísimo amor en el corazón para poder ver a dios en todo lo que nosotros vemos en la creación el programa de hoy es para poder compartir los saludos de navidad entonces los que deseen enviar sus saludos de navidad a sus compañeros por favor los van expresando acá en los comentarios y los vamos colocando en el programa para que queden grabados y también vamos a entregar los números de lazada los números que están trayendo bendición los que deseen ver los resultados de las loterías los aciertos que tenemos con los números que se entregan ya sea para lazadas los nomos por favor ir al canal de los ángeles de tony en youtube se suscriben y ahí ven el informe diario de lo que pasó ayer por ejemplo recibimos la gran alegría del magazine de la fortuna tener el número estaba ahí el número de la lotería de cundinamarca cuatro cifras completico y lotería el polima también en el cuadro de los pagos urgentes pero en la tabla angelical está el número de las de la lotería cundinamarca las cuatro cifras derechito pleno completico el cuatro cifras entonces ahí está la tarea los que desean expresar su los que se expresar su saludo de navidad entonces por favor la colocar en el comentario y yo los voy colocando también aquí en la pantalla para que se vean vamos a entregar esta información porque el ángel que acompaña a las personas que nacen un día 24 y siempre se llama un mabel que es el ángel de la amistad él procura que nosotros nos encontremos con personas que nos ayuden en este camino en todos los proyectos en lo que nosotros necesitamos este ángel procura que nos crucemos en el camino gracias a un mabel que está siempre presente en nuestras vidas y sobre todo las personas que nacen un día 24 de diciembre el color es azul el cuarzo el topacio y los números de suerte 24 y 2 74 vamos a comenzar a entregar a los números del magazine del magazine mañana hoy termina el magazine de navidad o sea hasta hoy jugamos los números que se entregaron en el magazine navideño y a partir de mañana 25 comenzamos a jugar los del magazine 2020 que traen uy una excelente bendición a ver cómo vamos a comenzar este con este magazine papá dios se va a manifestar de una forma como se ha manifestado en todos los otros magazines pero en este yo le tengo mucha fe mucha muchísima fe porque es comenzar terminar y comenzar el nuevo año con muchísima bendición el día de ayer se realizó un programa en donde entregamos también las instrucciones para realizar el baño de con la champaña entonces por favor los que tengan ya su kit y quieran tener más claro que que deben hacer con el kit por favor miran el vídeo del día de ayer del 23 se llama así programa especial de navidad del día 23 de diciembre y ahí están las indicaciones de cómo hacer la limpieza de la casa cómo vestir y arreglar la mesa para hacer la cena de navidad y también las instrucciones de los cómo utilizar los elementos del kit de la champaña dorada señor nos da la autorización vamos a colocar acá mientras el señor nos muestra y saludamos a lucy ahora sí lucy que dice que se escucha bien gracias lucy feliz navidad nely armero muy buenas tardes dios los bendiga feliz navidad gracias nely un abrazote para osiris orosco de barranquilla osiris un abrazo bendiciones hoy no vamos a entregar mensajes a partir del 26 tanto aquí en facebook como en youtube vamos a entregar los mensajes de los de los ángeles pero en el los vamos a entregar es el nombre del ángel el nombre del ángel de acuerdo a la fecha de nacimiento estar pendiente saludamos a maría elena urrego dice feliz navidad muchas muchísimas gracias maría elena igualmente para todos allá en su casa saludamos a pilar urrego saludamos a sandra maría herrera feliz navidad muchas muchísimas gracias así van colocando todos y con mucho gusto para fernanda fernández feliz navidad muchas muchísimas gracias saludamos a ver qué dice lucy lucy aquí soy la divina para la familia para todos los nomos y las das bueno muchas gracias la luz está muy bonito está especial y sobre todo dando los agradecimientos a esos seres de los que nos han estado acompañando para paula mariana guerrero aquí está lo colocamos feliz navidad para todos ahí está el saludo de paula mariana quintero bueno vamos a entregar los números de las as 66 21 para aries por favor tomen nota de estos números que están saliendo ganadores con los sorteos del chance y lotería de nuestro país y 9 80 para aries tauro 41 89 y 5 73 11 58 para géminis y 8 34 93 34 para cáncer y 7 52 58 72 para leo y 3 70 virgo 64 19 y 5 60 libra 28 53 y 7 22 escorpio 79 62 y 6 89 sagitario 0 277 dice el número está bien chévere 0 2 74 no que es mi signo el signo el signo es sagitario es el mejor signo del zodíaco y 2 78 vamos a dejar recomendado yo he recomendado este número el dónde está dónde está mi signo mi número 2 74 yo vi el 2 74 a este 0 2 74 3 valor recomendado con las flechitas este es ese es el número 0 2 74 2 78 pleno pleno 59 14 8 59 hoy no juega no juega manizales mañana mañana jugaba manizales ya no juega manizales ya jugó ayer 8 59 así de que no busquen para jugar manizales porque manizales jugó el día lunes 73 58 yo les había contado a ustedes hace ya como un mes que manizales no iba a jugar el miércoles porque será festivo y se había trasladado para el lunes 73 58 lo más probable es que meta y valle jueguen pero el jueves se unen con bogotá y quien dio 7 83 para acuario piscis 72 69 y 5 18 con el 5 18 nos despedimos de esta que nos ha traído muchas muchísimas alegrías un abrazote para el hada entre las cuatro hojas y para su amiga de las de las de esas alas todas hermosas e irisadas no de color azul de color rosa de color verde color amarillo muchas muchísimas gracias toda monita ella toda hermosa muy 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 amable por venir siempre a traernos la bendición muchas gracias a las hadas y con las hadas y con ese saludo nos despedimos de todos ustedes vamos a colocar los últimos saludos maria seli feliz navidad muchas muchísimas gracias paola en esta paulita acá a ver paola lópez feliz navidad para la familia muchas gracias paola igualmente para la mamita para jenny para todos allá una feliz 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 navidad por favor seguir de la manito de los amados ángeles para que siempre estemos recibiendo la bendición para todos ustedes muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar pendiente de los amados ángeles de sus mensajes de todo lo que ellos tienen para entregarnos por darles el permiso para trabajar y cambiar todo lo malo de nuestra vida para todos ustedes un abrazo un abrazo un abrazo así gigante se les quiere mucho y mucho es mucho muchísimas saludos de maria de mis hijitos para todos ustedes que pasen una bonita y feliz navidad hay que colocarle me gusta a la página de tonicata y colocar siguiendo siguiendo primero para que le llegue la notificación de que estamos ya ya al aire que estamos transmitiendo los mensajes de los ángeles un abrazote feliz 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 navidad